Dice, ya ni nos vemos, ni nos hablamos Y solo quedaron los recuerdos alguna vez Cómo querernos si nos peleamos Y por nuestro ego que ninguno pudo contener Ya ni nos vemos, ni nos hablamos Solo quedaron los recuerdos alguna vez Cómo querernos si nos peleamos Y por nuestro ego que ninguno pudo contener Por nuestra idea de no tener límites De tener el poder No pudimos pasar algo nuevo Eso que alguien quiere resolver Pero el miedo a perder Dejó en cenizas el fuego Mami, que te comparé Solo lo hacen gratis Solo se mueve y rompe más que un tsunami Los pisos lo aprendió mirando a la nati Matan la liga fácil Dime cuándo y dónde Sé que no soy el primero Pero recuerda mi nombre Debajo de tu almohada mi olor se esconde Al borde la locura ¿Por qué no responde? Ya ni nos vemos, ni nos hablamos Solo quedaron los recuerdos alguna vez Cómo querernos si nos peleamos Y por nuestro ego que ninguno pudo contener Y cómo sigo Si di lo que tenía y estoy confundido Dame una idea porque así que no sigo Buscando aplicaciones me perdí en los motivos Baby te lo pido No me ame más Recuerdo de esos telos que no puedo olvidar Lo doy en la cama y en la tela quemada Pero todos los días se tuvo que acabar Quiero repetirlo Dime cuándo y dónde Sé que no soy el primero Pero recuerda mi nombre Debajo de tu almohada mi olor se esconde Al borde la locura ¿Por qué no responde? Ya ni nos vemos, ni nos hablamos Solo quedaron los recuerdos alguna vez Cómo querernos si nos peleamos Y por nuestro ego que ninguno pudo contener Ya ni nos vemos, ni nos hablamos Solo quedaron los recuerdos alguna vez Cómo querernos si nos peleamos Y por nuestro ego que ninguno pudo contener Que ninguno más pudo contenernos Y en la cama vernos Saber que no somos vos ni soy yo Somos algo eterno De ese tiempo Y que nos hablan sobre el ritmo Sentí aventura allí Walson Récord dice así